Es jueves de belleza, pero también es jueves de cocina. Claro que sí. Tenemos la oportunidad, este, he tenido mucha suerte últimamente de estar aquí contigo. Te ha tocado y de probar todo. Sí, exactamente. Que gracias a Dios le has dado el visto bueno, Alejandro, buenos días. Siempre le doy el visto bueno a todo lo que hagas, muy buenos días. Es lo bueno. Veo una ensalada con pollo y muchas frutas, muy colorida, y se ve aparte muy sano. Y aparte traigo curry. Es una ensalada muy sencilla, la parte de abajo trae espinaca y ensalada romana, el pollo está cocido, ahorita va a salir en su pantalla la receta, es algo fresco para ahorita estos días que está haciendo calor, es práctico porque lo puedes hacer una noche antes y ya a la hora que lleguen tu hijo, tu esposo, a la hora de la comida, y ya lo tienes listo. Mira, vas a ocupar unas dos pechugas de pollo cocidas, una taza de manzana verde, media taza de apio, un tercio de taza de pasas, un tercio de taza de cebolla amarilla, media taza de chile morrón rojo, media taza de mayonesa, también le agregué un poquito de media crema, media taza, media taza de nuez pecana, de unas dos cucharaditas de curry en polvo, ahora sí que al gusto, sal y pimienta, lechuga romana, y espinacas al gusto. Muy bien. Eso es para acompañarlo y obviamente pues que le dé mejor presentación y y vista a nuestro platillo. Entonces, nada más traemos aquí, ya traigo el pollo, nada más lo van a cocer normal en agua como si fuera un caldito de pollo. Ok. La ventaja es de que ese caldito de pollo, la más lo cuelan después y lo guardan para hacer un consomé, un caldito de pollo a los niños, pueden hacer también este. ¿Qué tanto tiempo nos puede durar el ese fondo de ave? Pues yo creo que una semana, yo recomiendo a las cosas de que hagamos o las cosas que nos sobran, darles una semana. Ok. Se me hace lo ideal. Y es que en varias recetas hemos hablado que sí, que el consomé o el fondo vaya, el caldito de pollo, ahí es la oportunidad. Es la oportunidad de guardarlo. Para guardarlo. Por ejemplo, ayer que había cocido este pollo, era para esta receta, y llegó mi hijo, ay, quiero caldito, quiero caldito. Entonces, obviamente, es una receta que la puedes hacer pues rendidora, ¿no? Claro. De diferentes maneras. También este pollo. ¿Y el caldito ese qué le haces? Bueno, yo lo guardé y lo puedes hacer. No, no, digo, llega tu hijo y te dice quiero caldito. Ah, ah, ah. ¿Cómo le sirves el caldito? Yo le echaría arrocito, le desmenuzaría pollito. Eso, ajá, le desmenuzé. Verduritas. Le desmenuzé el pollo. ¿No anda tan mal? No, no anda tan mal. También sabes que es bueno hacer una sopita de fideo en ese caldito porque trae todo el sabor. Ah, qué rico, claro. O sea, ya con ese caldito, con el sabor del pollo, ahí pones a cocer el fideo. El fideo, y le puedes agregar un poquito de tomate para que tenga pues otro saborcito, ¿No? Entonces, aquí nada más este pollito. También el pollo cocido, si cocen de más, lo pueden usar también desmenuzado para unos taquitos dorados. Claro. Entonces, aquí traigo la uva morada, puede ser verde, obviamente la que tengan. A esta venía con con este la. Con semilla. Con semilla. Y se la quité. Se la quité, sí, porque es muy desagradable estarte comiendo eso, ¿No? Entonces, le le agregué un poquito de de chile morrón, también para ponerle un poco de color, un poquito de cebolla amarilla, obviamente las cantidades, pues, van a ser a su gusto, si les gusta más de una cosa o de otra. A la manzana le dejé la cáscara. A mí me gusta dejársela porque, pues, ahí está toda la. Ahí está la fibra, ¿No? Ahí está. Ajá, y la vitamina y todo el rollo. Ahí está lo bueno. Exactamente. Y también, este, pues, el apio también tiene bastantita fibra, entonces, es una ensalada colorida y llenadora, rendidora, y económica. Con mucha fibra, además, para que usted sí tiene. Con mucho poquito de pasas. ¿Quieres un poco más regular? Sí. Es que sabes que es muy bueno todo eso, de repente, comemos, o si come usted mucho en la calle, o de repente come, este, no sé, mucha comida rápida y así. Sí, mucha chatarrita, hace falta meterle algo de fibra, claro. Exactamente, algo así. Y le agregué un poquito de de media crema. ¿Qué fue lo otro que le pusiste? No veas, no veas, no veas. No veas. No veas, tú no veas. Es, y es esto, precisamente, ese, cuando se ve así, está muy, o sea, para a quien le gusta bien, pues, ¿No? Pero. La mayonesa. Es parte de lo que a mí, o sea, de cuando pienso en mayonesa y que no me gusta, es pensar y verla así. Y luego ahí, ahí, es que así a veces en algunos sándwiches no voy a quemar a nadie. Nadie, claro. Pero de repente. Le ponen demasiado. Abría y así cuenta que así todo embarradísimo. Mira. Sabe muy buena cuando es poquito. Claro. Y en las ensaladas tampoco me molesta, si no es mucho. Por eso lo lo quise combinar con media crema. Bueno, media crema. Con media crema, que también podía ser crema agria, obviamente, pero la media crema también le da un sabor muy especial. O yogur natural. O yogur natural, claro que sí. ¿Pudiera ser o no? Sí, claro. No, no, claro que sí. También le agregué el curry que le da el toquecito extra, un saborcito diferente, si no quieren este. Claro. Los mismos sabores, obviamente. Ya con todo eso ya ni sabe la mayonesa. Ya no sabe la mayonesa. Exactamente. Está padre tener este tipo de especies como en otras ocasiones, les he comentado, pues porque cambias los sabores a veces de de lo tradicional o lo que tienes acostumbrados a tu familia, un poquito de pimienta y un poquito de de sal al gusto, sería todo, es realmente súper sencilla esta ensaladita, pero se ve bien rica, esto ya traigo lista, no sé si le quieras dar el visto bueno. Claro que sí, por supuesto. Siempre hace falta este que a uno le digan que hace rico las cosas. Siempre haces ricas las cosas. Ajá, también los quiero invitar a que visiten mi campamento, lleven a sus hijos, ya empiezo el lunes catorce de abril. El próximo lunes ya empieza. Mi rancho campamento, lo pueden checar en Facebook. Oye, mi finécito, ir a inscribirme antes. No, mira, es la ventaja que yo les digo, se las pongo muy fácil, pueden pagar por día, doscientos pesos, incluye la comida, el día que los quieren llevar, ese día llegan, mira, ahí están apareciendo en su pantalla algunas fotos de del verano, ahí están mis teléfonos y correo, también visiten la página de Facebook, mi rancho campamento. Muy rico, eh, perdón que te interrumpa. Vamos a hacer manualidades, pintura, tenemos día de ponis, los miércoles pueden invitar un amigo gratis, cocina, obviamente vamos a ponerles unos postrecitos a los niños, algo de también de la huerta, sembrar, cosechar. Entonces, ningún requisito, solamente, bueno, fuera de lo que estás diciendo. De dos a once años los niños, muy importante, porque ya más grandes, ya pues empiezan con querer hacer otras actividades y no se acoplan, y nosotros tenemos pues maestras y asistentes que nos van a ayudar con el cuidado de los niños. De nueve a tres. De nueve a tres y media. Pero hay horario extendido y esto me gusta mucho. Sí, para los papás que trabajan o se quieren ir de vagos, de ocho a cinco, está disponible, también vamos a tener jalar la cueca de cara al lodo, como está apareciendo la la foto, a los niños les encanta enlodarse, y digo, la ventaja es que está al aire libre, este, tenemos columpios, arenero. Cincuenta por ciento para el hermanito. Cincuenta por ciento para el hermanito. Van dos, tres, o cuatro. Tenemos ahí el sub y banja, tenemos casitas para que se jueguen también, estar con los animales, los conejitos, les gusta mucho, digo, y es un ambiente diferente al que están acostumbrados cuando están en la escuela, ¿No? El viernes santo no este. No va a haber. No va a haber actividad. Es el único día. Es el único día que no. Tengan cuenta. Del catorce al veinticinco de abril. Dos semanas. Ahí los esperamos. Dos semanas de vacaciones. Y voy a regalar tres pases para un día para para tres niños. Si hablan ahorita al estudio, seis veinticuatro diez trece y seis veinticuatro diez catorce, tres pases para tres niños que vayan un día a visitarnos y pues prueben obviamente este campamento. Claro. Que espero que lleves a tu hija y a la también, ¿Eh? Claro que sí, ahí vamos a estar dando telata. Claro que sí, pues aquí ya terminamos. Ni nos vas a querer de regreso. Pues aquí ya terminamos esta receta sencillita, la verdad. Muy rápida. Sencilla, fresca, y un poquito diferente con el toque de curry, digo, como siempre digo, para salir de la pechuga cacheteada. Me gustó porque no sabe. No, no está fuerte el sabor de la mayonesa al combinarlo con la crema, ¿No? Es un toquecito ligero. Me gusta porque también el curry no es muy intenso, porque el pollo no sabe a pollo. Claro. Y le ponemos un poquito de lechuga y espinaca, pues para combinarle este algo más este nutritivo, ¿No? Perfecto. Y recuerden, stmedia.net, si usted necesita ver nuevamente, se perdió algún detalle de esta receta o de alguna de las recetas que hace Pepi, este, para que bueno, ahí en casa haga algo rico. Haga algo rico. Y diferente. Y hay muchas recetas más para cualquier otro día. Perfecto, Pepi, muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Pausa, continuamos. Bye, bye. Pausa, continuamos.